¿Dónde va toda el agua de la lluvia o la nieve una vez que se derrite? ¿O el agua de su lavabo, bañera o tina luego de ser usada? Esta agua servida fluye a través de una alcantarilla subterránea hacia una planta de tratamiento. Esta planta remueve casi todos los contaminantes y luego libera el agua hacia un lago o río. El sistema de alcantarillas subterráneas deriva hacia un interceptor regional que es una especie de desagüe circulante que va hacia la planta de tratamiento. La acción comienza en la estación de bombeo de la planta. No parece mucho desde arriba, pero la construcción se extiende unos 15 pisos bajo tierra atravesando toda la roca sólida. El agua servida se acumula en pozos subterráneos profundos. No es una vista hermosa. Está llena de mugre, basura y materia fecal. También contiene altos niveles de fósforo, elemento de la familia de los nitrógenos y dañino para la vía fluvial porque promueve el crecimiento de algas. El agua fluye desde los pozos hacia bombas gigantes que la empujan hacia la superficie. La planta tiene generadores de respaldo para mantener las bombas funcionando en caso de un corte de energía eléctrica y aparatos para prevenir que el agua retroceda en caso de que sea necesario cortar una bomba para repararla. Una vez que el agua servida alcanza la superficie, fluye a través de la estación de bombeo hacia los canales de descarga que llevan al edificio de tratamiento. En el camino es rociada con sulfato de aluminio o gloruro férrico, dos coagulantes químicos que transforman gradualmente el fósforo del agua del estado líquido al sólido para que pueda ser extraído. Una vez que el agua llega al sector de tratamiento, fluye a través de los filtros. Esta filtración preliminar remueve cualquier elemento sólido que supere los dos centímetros y medio de diámetro, es decir, cosas como piedras, papel y plástico. Prensas gigantes compactan esta basura estrujando el exceso de agua. Luego, camiones transportan esta materia a un vertedero, donde es enterrada. Mientras tanto, las aguas servidas fluyen hacia tanques grandes, llamados cámaras de arenisca. Arenisca se refiere a partículas en el agua, como la grava, elementos inorgánicos que no se queman ni se descomponen. Algunas de estas partículas son tan pequeñas como un grano de arena y se van instalando gradualmente en el fondo. Luego son bombeadas y trasladadas al vertedero. Para remover las partículas orgánicas, sobre todo el fósforo, agregan polímeros, un tipo de compuesto químico. Esta demostración revela lo que sucede. Recuerden, cuando el agua servida dejó la estación, fue rociada con un coagulante que transformó el fósforo del agua en partículas sólidas. La disolución de polímero completa el proceso. Esta se une a las partículas, formando lo que se conoce como borras, masas de fósforo similares a copos de nieve. Son más pesadas que el agua y por eso se hunden hasta el fondo. Y eso es exactamente lo que ocurre en los tanques clarificadores de la planta. Las borras tardan cerca de dos horas en instalarse en el fondo, formando una capa de sedimento llamada lodo. Un sistema de ladrillos y bombeo junta el lodo y lo traslada a una base de tratamiento. A menos que los análisis muestren que se requiere de más tratamiento, el agua servida, clarificada y completamente tratada, ahora fluye hacia el desaguadero, una serie de canales que la descargan hacia el río. En el sector de tratamiento del lodo, esparcen fango mojado, otro tipo de polímero. Esto lo solidifica aún más para que las prensas de filtro puedan estrujar el agua de mejor manera. La mayor parte del lodo va hacia incineradores gigantes donde es quemado. Las cenizas van hacia el vertedero. El gas que emiten los incineradores energiza a varias máquinas que secan y transforman el lodo restante en bolitas. Estas bolitas se venden como fertilizantes orgánicos. Cuando llegó a la planta, el agua servida estaba llena de contaminantes que dañan la vida acuática. Ahora, después del tratamiento, contienen 80% menos de sólidos suspendidos, tales como materia fecal, y 75% menos de fósforo.